Hola amigos, estamos en Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Artis, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar unos palitos de nuez con amor, así se llaman porque hay que amasarlos con mucho amor y con el calor de las manos. Les invito a que dejen a los niños hacer esta receta con ustedes, es un excelente regalo para los maestros en navidad, galletitas hechas por los niños y son deliciosas. Lo único que necesitamos son una y media taza de harina, media taza de manteca vegetal, tres cuartos de taza de nuez, pero medida a partir de que la vamos a picar muy finamente casi como polvo, tienen que ser tres cuartos de taza, tres cucharadas de azúcar pulverizada, una cucharada de agua y un cuarto de cucharadita de sal. Lo primero que vamos a hacer es picar la nuez así y que quede como polvito y la vamos a colocar en el tazón. Vamos a derretir la manteca, alumbre muy bajita y la vamos a dejar luego que se enfríe un poquito porque para amasar con las manos no puede ser muy caliente. A la nuez le vamos a agregar la harina y la sal y vamos a revolver un poquito y vamos a ir añadiendo la manteca que ya se enfrió, poco a poquito, y la vamos a ir incorporando con las manos y vamos a incorporar la cucharada de agua y vamos a formar una masa suave. Así quedan los palitos ya amasados y la maravilla es que se hornean nada más 10 minutos a 350 grados Fahrenheit que son 175 centígrados. Nada más que salgan así calientitos los revolcamos en el azúcar pulverizada y listo. Pues así quedan los palitos de nuez con amor. Les voy a confesar que esta receta no la hacía desde la adolescencia y tardaron 25 minutos en lugar de 10 en el horno. Y la razón es porque los hice demasiado gordos y demasiado grandes y son frágiles. Hay que hacerlos más pequeños y un poco más delgados y verán que está mejor y si se tardan los 10 minutos. Es importante dejarlos enfriar en la charola perfectamente bien y quitarlos con una palita bien afiladita para que no se vayan a romper. Si los tratan de arrancar así y están medio pegaditos se les van a romper. Pero estos así, miren, ya fríos, ya se hacen duritos. Vamos a ver qué tal quedaron. Mmm, deliciosos. Inviten a los niños a la cocina. Y esto es todo por hoy en Cocina al Natural. Muchas gracias. Hasta la próxima.